Bienvenido hermano hermana a este primer día de la novena iniciaremos poniéndonos en la presencia del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración inicial ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor oh dios que con la luz del espíritu santo iluminas los corazones de tus fieles concédenos que guiados por el mismo espíritu disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial meditación para el primer día oh espíritu santo fuente viva de divinas aguas yo te suplico humildemente que seas en mi espíritu árido y seco la sagrada fuente de aguas vivas que jamás se agote y salte hasta la vida eterna en este momento pedimos al espíritu santo cuál es la gracia que queremos alcanzar a lo largo de esta novena padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén acompañamos nuestra oración y meditación de este primer día con una canción ven espíritu santo creador a visitar nuestro corazón repleta con tu gracia viva y celestial nuestras almas nuestras almas que tú creaste por amor tú que eres llamado consolador donde el dios altísimo y señor verdiente viva fuego que es la caridad y también espiritual y divina unción en cada sacramento te nos das debo de la diestra paternal eres tú la promesa que el padre nos dio con tu palabra enriqueces nuestro cantar oración final oración final oh dios que enviaste el espíritu santo a los apóstoles oye las oraciones de tus fieles para que gocen de la verdadera paz quienes por tu gracia han recibido el don de la verdadera fe te suplicamos oh dios que tu santo espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que cristo trajo a la tierra y deseo ardientemente fuera encendida te pedimos señor que según la promesa de tu hijo el espíritu santo nos lleve al conocimiento pleno de la verdad revelada te lo pedimos por cristo nuestro señor amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén